Música Tu sonrisa vale un millón de pesos, mínimo Si o no? Si, si Si no tienes un millón de pesos en tu cuenta bancaria Quiere decir que no has sonreído lo suficiente Música Vos ven para que lo vean Vos ven, fíjale la sonrisa Ahí está Ahí está la sonrisa, da tu fuerte aplauso Venga, gracias Si? Y usted es la que más participa Quiero más gente así, caray, en mis conferencias El día que tú te dejas de vender con tu esposa ¿Qué pasa? Va con otro Otro, está vendiéndole Si Ah si Oh, y tú crees que no? Pisa fuerte Que se note tu presencia Y eso vende señores Necesito que llames la atención El dinero Está donde está la atención Música Mira que diferencia Sube esa foto a tus redes sociales Porque de verdad subela Porque luego me ponen a Snoopy Me ponen a Hello Kitty Me ponen a un cazafatazo Por tal perfil Yo digo ¿Cómo vas a vender si haces eso? Eso no es branding Tómate una foto Sonríeme y publicala en tus redes sociales Ojo Publica todas esas fotos en tus redes sociales La misma foto Porque me ven que le pone de chile Pone y ponzo Le digo Bueno ¿Cómo los encuentro? ¿Me explico? ¿Quieres ser un máster en ventas? También tienes que checar tu branding Persona Que a cualquier lugar que tú llegues Realmente llames la atención Vístete con colores brillantes Ten una buena actitud Llama la atención Y vas a ver Que vas a vender Muchísimo más De lo que hasta ahora Has vendido Y eso se traduce en En dinero En dinero Dame un fuerte aplauso Venga Puede estar ahí tu avatar Puede estar ahí tu nicho de mercado Puede estar tu mercado potencial Puede ser tu socio comercial Lupita de ventas Requiere ser algo muy cortito Muy cortito Que interese a la persona ¿Para qué? Para que te haga una Pregunta Los silencios en las ventas Son fundamentales Tienes que bajar tu voz Para empezar ¿Qué estoy haciendo? Estoy bajando tu voz, ¿cierto? Y mira, los tengo cosas así Porque a lo mejor No tenían dinero A lo mejor No tenían que hacer un viaje A lo mejor Tenían que hacer varias cosas Tú lo que debes de hacer Es regresar Al paso De valor No te compraron Ok Estos no me compraron Les sigo enviando valor Valor, 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 valor Lazo una promoción Y vas a cerrar Un 30% más ¡Así se debe La economía! ¡Aplausos! 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 Esa es la actitud, ¿verdad? ¿Quién tiene actitud en estos momentos?